Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Sosa la mejor candidatura El va pa' diputado Y la victoria Te asegura Y yo voy Estoy con Sosa 24-7 Él sí cumple Y no nada más promete Él es el único Que apoya a su gente Es el más preparado Y a mi Rosa Me confía Vamos todos con Juan Pablo Es el mejor candidato Para mejorar las cosas Va por Cuatro a cualcos Vamos todos con Juan Pablo Juntos por un nuevo comienzo Yo sí creo en su palabra Yo sí estoy de acuerdo Con Sosa Con Sosa Con Sosa Con Sosa Yo ya quiero un cambio Yo voy con Juan Pablo Que apoya al deporte Y al adulto mayor Yo ya quiero un cambio Yo voy con Juan Pablo Que el salud y el deporte Él siempre va a apoyar Vamos, vamos todos con Juan Pablo Es el mejor candidato Para mejorar las cosas Va por Cuatro a cualco Vamos todos con Juan Pablo Juntos por un nuevo comienzo Yo sí creo en su palabra Yo sí estoy de acuerdo Con Sosa Con Sosa Con Sosa Con Sosa Música Él es Juan Pablo, un hombre con liderazgo, humilde y muy honrado que siempre al pueblo ha apoyado